Hola amigos, yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy vamos a tratar de intervenir con esta orquídea que realmente pertenece a otro vídeo de este canal en el que hablamos del riego, cuando regar las orquídeas Phalaenopsis. Bueno, esta orquídea nos la encontramos completamente deshidratada ya con hojas lacias y sin tensión y arrugadas. Las flores se han pasado por falta de agua también, están completamente deshidratadas y ahora nos preguntaríamos, ¿qué hacemos? ¿cómo recuperamos esta planta? ¿ahora qué hago? Fíjate, sé que nos va a hacer mucho duelo. Las flores, los talles florales, ¿los cortamos sí o sí? No se van a recuperar, con lo cual lo que vamos a intentar es que sea la planta la que se recupere, vuelva a estar sana y ya volverá a dar flor. Así que lamentándolo mucho, quitamos todo esto de aquí, pero tenemos que cortar siempre tijeras desinfectadas, tenemos que cortar el tallo floral. Otra pregunta del millón que me hacen siempre, ¿el tallo floral desde abajo, desde arriba, desde el tercer nudo, el segundo, tal? Realmente, la mejor respuesta sería, depende. En este caso, como yo lo que quiero es recuperar la planta, quito estos tallos para que tenga el mínimo gasto de nutrientes en algo que no sea recuperar sus hojas, ¿vale? Y recuperar la salud de las hojas y la raíz de esta planta, que ha pasado mucha sed. Entonces, los quito desde abajo. Si esta planta estuviese sana, podemos seguir cortando desde abajo o cortar por encima de alguna yema. Pero de eso hablaremos más al detalle en otro vídeo, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en esta. Voy a cortar el segundo tallo. Guardaremos los tutores para cuando vuelva a florecer. Esta raíz, que también está seca, la voy a cortar y unas que me salen por aquí debajo también. Acabo de regar abundantemente la planta y ahora lo que voy a hacer es pulverizar bien sus hojas para que, además de la hidratación de la raíz, las hojas tengan un poquito de humedad y colocarlas así dispuestas hacia arriba y envolverlas en papel de cocina para mantenerlas erectas de manera que la planta no tenga que hacer ese esfuerzo de intentar levantar completamente la hoja. La mantendremos así unos días, qué sé yo, una semana o una cosa así y veremos si hemos conseguido que todas las hojas se levanten o al menos estas dos. Esta que además está por aquí un poco rasgada casi que la vamos a dar por perdida pero para hacer la prueba la vamos a utilizar también. Os recuerdo que en la página web en el blog nenavalente.com tenéis un post con una planta completamente deshidratada en el que paso a paso veis esta técnica de ayudarle a levantar las hojas hacia arriba. Vale, aquí tengo el papel. Bueno, y de esta quizá la vamos a mantener así yo creo que una semana más o menos iré abriendo a ver si conseguimos que levanten las tres hojas o al menos las dos que hemos visto menos afectada. Menos afectadas. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.